Buenas noches compañeros del estudio, buenas noches televidentes de HCH Medianoche. Así es, estamos ubicados justo en la emergencia del Hospital Escuela, el más grande del país, donde vienen cientos de hondureños de diferentes partes a buscar esa asistencia médica que de repente no tienen en su colonia o comunidad. Y ese es el panorama que usted puede observar a esta hora de la noche en este sector. Personas que lastimosamente están en las aceras porque no hay un lugar donde ellos poder pasar la noche o dormir. Vamos a tratar de dialogar con ellos para que nos cuenten su experiencia una vez que llegan aquí a este centro de asistencia médica. Por ejemplo aquí, como usted puede observar, una pequeña cobija colocada en esta acera es la cama de esta familia que viene de inmediato. Investigamos de dónde. Hola, buena noche. ¿De qué parte del país ha venido usted? De Guaymaca. ¿De Guaymaca? ¿Desde cuándo está aquí? Desde Antier. Desde Antier, desde ayer. ¿O sea que le ha tocado dormir aquí? Sí. ¿En la acera? Sí, en la acera. ¿Qué decir de esta situación, de quedarse en este lugar difícil para ustedes? Es bien difícil porque uno se maltrata bastante pero no queda otra alternativa. Porque si uno se sale no lo vuelven a dejar de entrar. Porque hay que ser sinceros, los guardias son bien malos. ¿Es decir, si usted se sale a querer comprar algo? No lo vuelven a dejar entrar. Hay que llorarle y ni así llorándole lo dejan pasar a uno. ¿Ahora no le duele la espalda de dormir en estas condiciones? Me duele pero no queda otra alternativa. Uno por sus hijos da la vida. ¿Tiene algún familiar a su hijo? Sí, a mi hija que me la van a operar mañana. ¿Es por ello que está haciendo esto? Sí. ¿Cuál es su nombre? Mayra Sierra. Lamentamos la situación, Mayra. De verdad, créame que no es estas las condiciones en las cuales usted debe estar. Y bueno, es este el panorama, como ustedes pueden observar, esta familia completa que está a esta hora de la noche durmiendo en plena acera. ¿Por qué? Porque no hay un lugar digno donde ellos puedan poder estar esta noche. Y mire, así es el panorama de esta hora, compañeros. Las personas que vienen de diferentes partes del país en busca de la atención médica, se nos ha informado de que no están en funcionamiento los rayos X, la máquina de rayos X. Y eso es preocupante porque es bastante necesario. Madre, disculpe que la moleste. Únicamente, dígame, ¿de qué parte del país viene usted? No, no me gusta. ¿De qué parte del país viene? De Guaymaca. ¿Desde Guaymaca? ¿Tiene algún familiar aquí? Sí. ¿Tiene algún hijo o quién? Dos hijos tengo. Óigame, ¿es preocupante esta situación porque no hay un lugar digno donde uno pueda sentarse, donde puede estar cómodamente? Aparte de la preocupación que hay de tener a su familiar, ¿qué nos puede decir al respecto de esta situación que ustedes viven aquí? No, que no es lo correcto que estemos sufriendo aquí todos. Que merecemos un descanso. ¿Y no hay descanso? No. ¿Cuánto rato les toca estar aquí? ¿Todo el día? Todo el día, sí. ¿Un llamado a las autoridades para que hagan algo? Así es, que hagan algo por la gente que sufre aquí desvelándose y sentado en estos pisos. ¿Usted sufre? Sí. ¿Y su paciente la han atendido bien? ¿Qué le han dicho que la dejan entrar? Ahorita no me han dejado entrar. ¿Cuál es su nombre? Gladys. Lamentamos, doña Gladys. Y bueno, miren, ese está el panorama, compañeros. Miren, les voy a mostrar bote de agua, que muchos lo tienen, la comida, sus maletitas, y a descansar en una esquina del hospital escuela. Es este, el sistema de salud en nuestro país, que realmente lamentamos, pero que es lo que se puede observar cuando uno viene a esta emergencia. Hay mucha gente que no le gusta hablar, que son bastantes tímidos, pero es bien complicado. Por ejemplo, únicamente consultarle, madre, venga, ¿de qué parte del... Acabamos de hablar con amigos, porque a mucha gente se le hace un poco difícil hablar, amigo. Buena noche, aunque sabemos que en estas condiciones no son buenas, pero ¿qué decir al respecto de esta situación que se vive en este hospital? Es difícil, porque miren dónde estamos y a mi papá lo tengo grave adentro y bueno, me sacaron pues y imagínense, no sé lo que está pasando adentro. O sea, que no le han informado. No, yo estuve ahorita que lo ingresamos y... pero él está grave y... pero a ver que lo sacan a uno y uno no se da cuenta, solo esperando a ver si... ¿La atención no es buena, según usted? No, gracias a Dios, ahorita que lo ingresamos, sí, lo atendieron bien cuando entré a emergencia y... Pero, bueno, no me dejaron quedarme con él adentro. ¿Y de qué parte del país viene usted? De la Paterique vengo. Paterique, y es bien complicado. ¿Qué opina usted de todo este panorama donde hay gente en el suelo? Porque de repente las partes donde hay donde sentarse están colapsados. ¿Qué opina usted de esto? Es difícil, pero es que el problema es que el pobre así después, o sea que... Lo tratan mal. Lo tratan mal y... y ¿cómo se llama? Este... Tiene que hacerlo, porque tiene que hacer todo lo posible uno por el familiar, pues. Sí. Amigo, ¿cuál es su nombre? Julio, me llamo. Muchísimas gracias, don Julio. Vamos a seguir caminando para concluir nuestro contacto. Amigo, un llamado a las autoridades. Con usted voy a concluir mi contacto. Un llamado directo a las autoridades que deben o que están gobernando este centro de asistencia médica. ¿Qué decir de todo lo que aquí se está observando? Yo, por los momentos, yo soy un siervo de Dios, yo predico en la palabra de Dios y que si nosotros no perdonamos aquí, Dios no los perdona. Entonces, que sea lo que Dios diga, ¿verdad? Nosotros estamos puestos a lo que Dios ponga las autoridades en este país. Pero el llamado, el llamado a las autoridades para que inviertan en salud, en todo lo que se necesita. Sí, eso sí lo estamos pidiendo, que sea por medio del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que sea él poniendo un granito de arena también en este país. Porque las cosas que están viendo muchos enfermos en este país, estamos pasando momentos que no son agradables, ¿verdad? Porque muchos enfermos vemos acá, gente muy pobre que no tienen recursos para ir a una clínica, no tienen el recurso para pagar un médico privado. Y así nosotros le damos, estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Y solo Dios va a hacer el milagro en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, amigo. Lo que opinan las personas que vienen a este centro de asistencia médica. El hospital-escuela, una junta interventora que se nombró a inicios del 2019 y que el objetivo era que lograra cambiar las situaciones que aquí se vivían. Estamos ya en el mes de octubre y con todo respeto, señores, de esta junta, yo no veo cambios. No veo cambios y voy a concluir diciendo que muchas personas se nos han acercado y nos han dicho que la máquina de rayos X no funciona en este hospital. Ojalá y hagan algo por los que realmente son humildes y que no tienen cómo ir a una clínica a pagar ese dinero que se les hace bastante difícil conseguir. Junto a Johnny Duarte, con la triste realidad que se vive aquí en este hospital de nuestro país, regresamos a Estudios Principales, compañeros.